Con el proyecto de cierre de la rotonda de Ruta 18 en los accesos a Vergara se comienzan a manejar alternativas en cuanto al desvío del tránsito pesado. Según un estudio realizado por técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la actual salida de camiones frente al local El Parado, la cual es una problemática, se manejan dos alternativas. O bien el cierre de dicha calle, o que ésta sea flechada y permita solo el acceso de vehículos. Fuentes confirmaron a Mega FM que no se descarta que el acceso de camiones se realice por la actual rotonda frente a Vergara, vaya hasta la rotonda de la bandera, luego recorra el nuevo boulevard frente a Mevir para así tomar el tránsito pesado. En el proyecto de obra que se pretende ejecutar en este periodo de gobierno, la actual rotonda de la bandera sufriría modificaciones y se eliminaría el actual puente colgante, que en la actualidad no está habilitado al público. El boulevard que fuese construido hace algunos años sería ensanchado y repavimentado, al igual que los accesos a Vergara que va de rotonda a rotonda. En cuanto al tramo frente a los arroyitos, no se descarta la modificación e iluminación de los accesos y una ampliación frente al camino a Rosal 33 para el ingreso de camiones. Luego el tramo viejo de ruta 18, desde el puente viejo hasta la entrada al camino a Rosal 33, sería sólo para vehículos livianos según lo que se proyecta. Si bien en primera instancia se pensaba realizar un nuevo acceso al tránsito pesado, el cual sería contiguo a Mevir 4, esta idea no habría prosperado debido a costos y a la seguridad en la referida ruta. Gracias.